La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Siza, están pidiendo a la justicia boliviana un juicio ordinario contra Yanine Áñez. No están de acuerdo con el juicio de responsabilidad y están pidiendo investigar a los vocales, a estos vocales que están vulnerando las leyes. A estos vocales han sacado una resolución prácticamente pidiendo que el juicio contra Yanine Áñez sea por la vía de responsabilidad. Están pidiendo que esa resolución tiene que ser revocada, investigar a estos malos fiscales. Ya nosotros lo decíamos, nosotros veníamos advirtiendo de que acá hay todo un plan, por si acaso. En esta oportunidad yo estoy de acuerdo con las mujeres, las Bartolina Siza. Le digo esto porque, ¿cuál es el plan? Hoy vamos a decirle las cosas. El plan es que a Yanine Áñez le puedan procesar con juicio de responsabilidad. Cuando lo procesan como juicio por responsabilidad, prácticamente le van a procesar como presidenta. O sea, el juicio va a ser como que si ella hubiera sido presidenta cuando nunca ha sido legalmente presidenta de Bolivia. Y si es que le logran procesar por esa vía, ese proceso va a servir de argumento para traerse abajo los demás juicios que tiene Yanine Áñez porque a ella le han denunciado. Tiene proceso por haber usurpado, por haber ocupado las normas y las leyes, por haberse autoproclamado presidenta. Hay un juicio por eso. Pero hoy hábilmente estos vocales están tratando de confundir a la justicia y quieren procesarlo y están pidiendo que se le procese como presidenta. Entonces, aquí estos vocales están cometiendo prevaricato, están cometiendo delito y estos vocales deben ser investigados porque esto no es casualidad y deberían ser separados inmediatamente estos malos vocales. La verdad que es tentatorio lo que están haciendo. Estas cosas no pueden suceder. Basta aquí las cosas tienen que empezar a caminar de una vez por todas dentro de la forma correcta. Oye, esta es una viveza de lo que pretenden hacer estos vocales. Ya lo decíamos nosotros, acá tiene que haber una purga y no se le puede permitir. Y hoy Yanine Áñez le está pidiendo a Camacho, está pidiendo a Carlos Mesa para que pueda conversar con su bancada y puedan autorizarle para que le inicien juicios de responsabilidad. O sea que Yanine Áñez está pidiendo que lo enjuicien, pero quiere que le procesen como presidenta. Entonces ella está pidiendo a gritos, procéseme como presidenta, porque de esa manera va a eludir muchas responsabilidades, muchos juicios que en este momento se le están entablando por haber usurpado. Se vendría abajo todos estos procesos a estos golpistas, se las saben todas. Vamos a escuchar pasaje a la conferencia que dieron al respecto las mujeres. Martolina Ciza. Ustedes a todo nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, a cada uno de nuestros medios del Estado Plurinacional de Bolivia, tanto radiales y televisivas. Desde la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, queremos pronunciarnos ante las últimas determinaciones. Ayer hemos tenido, ayer, antes de ayer, hemos empezado con nuestra reunión ordinaria y esta determinación sale de una reunión ordinaria de todo el Comité Ejecutivo de la Confederación, que resuelve la reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Ciza, en uso específico de sus legítimos atribuciones conferidas por el Estatuto y Reglamento, resuelve. Primero, rechazamos el anuncio de juicio de responsabilidades a la ex senadora golpista Yanine Áñez por los delitos cometidos cuando se autoproclamó presidenta de Bolivia, vulnerando todo procedimiento constitucional, legal y reglamentario, ya que constitucional, legal y reglamentario no le correspondía asumir la presidencia y no tiene documento jurídico que respalde o avale su asunción al alto cargo del Estado. Dos, exigimos juicio ordinario y la máxima sanción penal a la unidad, actos de corrupción, asesinatos, prepotencia institucional por las masacres de Sacaba, Sencata y otros. Exhortamos al Gobierno Nacional a activar los mecanismos jurídicos necesarios para lograr también la revocación de la decisión de la Sala Penal Cuarta de la Ciudad de La Paz que erróneamente determinó juicio de responsabilidades y no un juicio ordinario a la señora Áñez por la designación irregular en las empresas bolivianas de alimentos. Eva, exigimos inicio de investigaciones contra los administradores de justicia por cometer el delito de prevaricato y la Fiscalía inicia las investigaciones de oficio y no vamos a permitir rifar la justicia de las víctimas del golpe de Estado. ¿Por qué sacamos la resolución desde la Confederación? Nosotros conocemos el procedimiento. Para que sea una presidenta electa tiene que ser por el voto soberano del pueblo o si no por la sucesión constitucional de la Asamblea Legislativa. No hay un documento que acredite aquello. No hay el documento que exige nuestra propia constitución política del Estado. Por eso, todo el delito que ha cometido es un proceso ordinario y no es juicio de responsabilidad. Por eso, exigimos nosotros, exigimos que esa revocación que se asuma para este fallo que lo ha sacado desde cuarto penal de la justicia, del vocal, indicando que se debe llevar juicio de responsabilidad. Nosotros no estamos de acuerdo. No puede llevarse juicio de responsabilidad para señora Áñez por los delitos cometidos. Si no tiene que hacer un juicio ordinario que se debe hacer las sanciones correspondientes y se tiene que dar la máxima sanción correspondiente. Exigimos, exigimos a las autoridades competentes a que se inicie la investigación correspondiente. ¿Por qué es esa determinación de esta sala cuarta para sacar este fallo correspondiente? Nosotros rechazamos desde la confederación aquel que ha asumido o lo ha determinado esta sala cuarta vocal.